Hola amigos, bienvenidos a nuestro laboratorio Club Labs. La aventura de la ciencia, como nunca antes, la habías vivido. ¿Y es que sabían que la ciencia es el motor que mueve el mundo? Gran parte de ella nace a partir de preguntas que nos planteamos y alrededor de ellas formulamos hipótesis que ponemos a prueba mediante la experimentación. El mundo de los experimentos, que son sumamente llamativos para nuestros estudiantes, ocurre generalmente en mi lugar favorito, un lugar maravilloso llamado Laboratorio. Nos preocupa la seguridad al momento de realizar prácticas que puedan generar algún tipo de riesgo para nuestros estudiantes, pero ¿realmente somos conscientes de la importancia de realizarlas? Ha llegado el momento de resolver estas dudas con una herramienta súper valiosa y acorde a las necesidades de los usuarios de nuestras instituciones educativas. Santillana pensando siempre en brindar las mejores experiencias y más seguras herramientas que potencien y enriquezcan las experiencias de aprendizaje. Pon a disposición de todos Laboratorios Cloud Labs que buscan resolver problemas relacionados con situaciones de la vida real y acordes a este mundo cambiante. Laboratorios Cloud Labs En Cloud Labs contamos con prácticas de laboratorios virtuales para las asignaturas de Biología, Física, Química, Tecnología y Matemáticas, alineadas con nuestras propuestas educativas. Imagínense un laboratorio virtual. También nos brinda proyectos integradores STEAM, enfatizando así en la articulación de la ciencia, la tecnología, los principios de la ingeniería, el arte y las matemáticas, afianzando las habilidades y las competencias que demanda el siglo XXI desde la experimentación y el descubrimiento. Además, los laboratorios virtuales de Cloud Labs son una herramienta responsive, por lo tanto se puede ejecutar desde cualquier dispositivo. Ahora vivamos la aventura de la simulación y acompáñenme a vivir esta increíble experiencia. ¡Vamos! Conozcamos la influencia de las variables físicas en los procesos biotecnológicos. Así, se observa el simulador que nos permitirá vivir esta aventura. En el primer momento, Cloud Labs te da a conocer una situación-problema y la misión del estudiante será resolverla. Este es el simulador que le permitirá al estudiante vivir una fantástica y retadora aventura. Los botones de la izquierda lo guiarán en esta travesía así. Botón de información. El primer botón del margen superior izquierdo es el de la información. Desde él, el usuario podrá volver a la situación-problema, al procedimiento o paso a paso del laboratorio y a los conceptos relacionados con la simulación. Uso del simulador. Ahora, el estudiante manipulará todos los materiales y equipos para desarrollar, paso a paso, la práctica. Botón de registro de datos. El segundo botón es el registro de datos. Allí, el estudiante encontrará los valores de las variables que debe tener en cuenta para resolver la situación-problema. Allí, también deberá escribir los resultados de sus experimentos para poder resolver el problema planteado. Al dar clic en Verificar, el simulador le informará al estudiante si los datos que ha calculado son acertados. En este caso, el simulador invita al estudiante a completar el reporte de laboratorio que el estudiante puede generar en PDF y enviarlo a su docente. El reporte también consta de algunas preguntas conceptuales y preguntas complementarias que el estudiante debe resolver. El tercer ícono es el de la caneca, que permite al estudiante organizar de nuevo el simulador y reiniciar la práctica. El ícono de interrogación o ayuda brinda información oportuna al estudiante acerca de cómo utilizar eficientemente las herramientas, los materiales y los equipos del simulador. El ícono de calculadora le permite al estudiante realizar todos los cálculos requeridos durante la práctica de laboratorio. ¡Y listo! Santillana y Cloud Labs. Esta fantástica aventura de la ciencia, como nunca la habías vivido, apenas empieza.